La señora Cristi, mamá de Cristian Nodal, comunicó a través de sus redes sociales que fue hospitalizada el pasado sado, aunque sin revelar la razón por la cual terminó internada. A través de unos videos en sus historias de Instagram, se le ve a ella acostada en su habitación y acompañó ese video con un mensaje que dice Con toda la fe en mi corazón, hoy estoy aquí. Que mi Padre Dios sea quien guíe las manos de mi doctor. Gracias amigos, familia, por estar al pendiente. En otro video allí mismo en la habitación se ven los dos hijos de ella, Amelie y Jaime Alonso, y su esposo Jaime González. Y colocó mi paz, mi calma, mi fuerza, refiriéndose a su familia. La señora Cristi en el último año ha tenido algunas complicaciones en su salud, de las cuales ha preferido reservar los detalles. En febrero pasado compartió en sus redes sociales un radical cambio de luz que se debía a la lucha que llevaba con una enfermedad. Cristi Nodal ha generado incertidumbre entre sus seguidores, pues el hermetismo que mantiene al respecto de su salud ha hecho pensar que padece alguna enfermedad. Sin embargo, esta información no está confirmada. Puede que esta hospitalización no sea nada grave, esperemos que sea así, puesto que a ella se le ve bien en el video. Y hasta el momento, Cristi Nodal no se ha pronunciado al respecto sobre la salud de su mamá. Esperemos que salga pronto del hospital y le deseamos lo mejor para su salud, pronta recuperación y mucha vida a la señora Cristi Nodal. Estamos finalizando este video. Si te ha gustado, regálame un like, coméntalo, compártelo, activa la campanita de notificaciones y te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Si este video te ha agradado, te invito a que te suscribas a este canal y no te olvides de darle like, compartir y activar la campanita de notificaciones para que te mantengas informado en lo más esperado. Hasta la próxima.